Jugada de Sabrina Enciso pone a aficionados del Club América en contra de Miguel Layún. Antes de pasar a la nota, te invitamos a suscribirte, regalarnos un like, dejar tu comentario y activar las notificaciones. Bien, pues Sabrina Enciso dio la asistencia para que Cathy Martínez consiguiera su anotación, y los aficionados comenzaron a hacerle comparaciones con Miguel Layún. Este lunes el Club América Femenil logró derrotar al conjunto de Pachuca con anotaciones de Natalia Mauleón, Cathy Martínez y Andrea Pereira. Una de las jugadoras más elogiadas en el partido fue la Killer debido a su asistencia y su anotación. Pero los comentarios se fueron hacia la jugadora que le dio la asistencia para su tanto. Sabrina Enciso fue clave para la anotación de Cathy, y es que la azul crema supo posicionarse en una zona importante donde la marca totalmente se olvidó de ella, en el momento en el que Miguel Layún realiza una pifia de centro y es duramente criticado por los analistas. Ante ello, la afición de las águilas comparó el desempeño, y la calidad que tuvo el día de ayer Enciso en disparar el balón haciendo énfasis en los malos cobros que ha hecho el lateral derecho del conjunto varonil. Muchos comenzaron a pedir que la jugadora enseñara al futbolista a hacer esos cobros y evitar malos resultados. ¿Quién es Sabrina Enciso? En la actualidad, Sabrina se desempeña como defensora lateral o central del club, posiciones que desempeña desde sus inicios. A pesar de ser de padres mexicanos, su formación se dio en la Universidad de Arizona, con el equipo femenil de los Arizona Wildcats. En sus redes sociales, cuenta con más de 50 mil seguidores y 36 publicaciones, donde muestra su felicidad de vestir los colores azul cremas, y su emoción por participar en el rectángulo verde. Tras portar la nueva playera de la América en el lanzamiento oficial, Sabrina se ha vuelto tendencia y ha logrado impactar a la afición capitalina. Tras portar la nueva playera.